La denuncia está interpuesta, se está trabajando, se está investigando, pero todavía no puedo esplayarme porque se están requiriendo los informes que corresponden a la causa. En este caso, ¿qué informes se están requiriendo? ¿A qué áreas? Y lo que surge de las actuaciones. Los informes, las intervenciones de las distintas partes que intervinieron, informando, certificando actuaciones, certificados médicos que tienen que ratificar acá para dar veracidad de todo lo que se está haciendo. ¿Quiénes han intervenido en primera instancia? El personal de 9-11 es el que interviene en primera instancia. ¿Ellos certifican que hubo una situación de violencia? No. Ellos lo único que hacen es dan atención a la víctima. Nada más. Pero ellos ni siquiera trabajan en el expediente. El expediente lo trabaja la unidad policial que le corresponde de acuerdo a la zona donde ocurrió el hecho. ¿En el concepto en que hoy está declarada la emergencia por violencia de género, ¿hay normativas que se implementan en los casos como estos? No entiendo la pregunta. No, si hay alguna... porque hoy se dice, hay una emergencia judicial por el tema de los casos de violencia de género. La prevención la tenemos que hacer y nada más. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Se verá después que tengamos todos los informes. ¿En este momento hay alguien detenido? No. ¿Ya prestaron declaración las dos, la víctima y el comisario? No. Y que no tienen que prestar declaración, patento de que ellos son... La víctima sí ha prestado declaración. Pero todavía no se abrió la instancia penal contra nadie hasta que no tengamos los elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos necesarios, son precisamente todos estos requisitos? Los informes que se están requiriendo. Aparte de la causa penal, ¿hay otra causa? ¿Es la causa de familia? Y sí, es por eso el juzgado de familia. ¿Usted va a solicitar también al juzgado de familia información? Pedimos la actuación, el efecto en bien y nada más. Y ahí vemos. Pero todavía no puedo explayarme ni decir si hay un imputado, porque todavía no está. En recaimiento del juicio para nadie. ¿Cómo se sigue en estas causas de violencia, doctor? En la causa penal, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Y depende de qué tipo de delito se haya denunciado. Acá hay lesiones y no... Si la víctima se niega a acusar a alguien, está en su derecho. ¿La víctima en este caso se ha negado a acusar a alguien? La víctima no acusa a nadie hasta ahora. Así que... Eso es todo lo que puedo hablar. Al no acusar a nadie, esto puede ser que no prospere. Porque si no tiene una persona que... Es una alternativa. Que prospere o que no prospere. Esto va a depender de todos los informes que usted tenga reunidos. Claro, sí. Si la víctima, por ejemplo, doctor, se niega a acusar a alguien, y usted en los informes le están revelando otra cosa, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Cuál es la decisión que se toma? Es realito que se haya reclamado la intervención de la policía. Acá se trataría de lesiones. Y es de instancia privada. Si ella no quiere denunciar, no se puede seguir adelante. Salvo que las lesiones fueran graves. Hasta el momento de eso no tenemos conocimiento que sean graves. ¿Y esto lo perjudica a él por el rango dentro de la...? Yo no me puedo expedir. ¿Eso ya es...? La administrativa de la institución policial. Yo ahí no puedo dar opinión y nada. ¿Cuánto tiempo va de demanda el tratamiento de esta causa? No puedo tampoco decir nada al respecto. Porque demora el tiempo que me respondan o que me contestan los informes que estamos pidiendo, nada más. ¿Pero tiene un tiempo legal como para que usted cierre la investigación o archive la causa en el caso que esto se amerite de esta manera? Todo depende de la causa y razones por las que no me contestan. Ahora estamos a fin de año. Entonces hay plazos que se interrumpen. Por ejemplo, ya estamos a pocos días de la feria. Esos plazos no se cuentan. Al no haber preso no se puede abrir feria para esa causa. Gracias. 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 Gracias.